Operación Taita en ese distrito, Maju. Buenos días Mabel Pamela, efectivamente nos encontramos con el presidente Martín Vizcarra que ha llegado hasta el complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo. Esta fue sede de los Juegos Panamericanos 2019 y él ha llegado hasta aquí para pues supervisar la mega operación Taita, Operación Territorial de Ayuda para el tratamiento y aislamiento frente al COVID-19. Él se encuentra acompañado además del ministro del Interior César Gentile y la ministra de Salud Pilar Mazzetti, además del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General César Astudillo. En estos momentos el presidente está recorriendo las diferentes carpas que se han instalado para el poder brindarle atención a la población el día de hoy y es que cuando acabe esta pequeña ceremonia se va a distribuir este personal por todo el distrito. Estamos hablando del cuarto despliegue del plan multisectorial de Villa María del Triunfo y se ha previsto llegar a 396 hogares donde viven aproximadamente 924 personas en situación de vulnerabilidad, es decir, personas de edad avanzada o que tienen alguna enfermedad crónica. Se les van a practicar pruebas rápidas, así como también se les va a dar asistencia tanto de salud como alimenticia, así es que lo necesitaran. Este es el cuarto operativo que se hace en el distrito de Villa María del Triunfo. El primero se realizó el pasado 16 de junio y se realizó pruebas rápidas a 369 personas de las cuales 116, o sea, el 31% dio positivo. La segunda jornada fue el 14 de julio, en ella se tomaron 417 pruebas y 192 personas dieron positivos, o sea, 38%, 7 puntos más que en la primera ocasión. Para la tercera operación que se realizó, que fue el 11 de agosto, se realizaron pruebas a 383 personas y 105 dieron positivos, es decir, el 27%. Aquí en Villa María del Triunfo, entonces, cada vez que se ha realizado el operativo Taita, aproximadamente el 30% de las personas a las que se les realizaron las pruebas ha salido positivo. El día de hoy, como les decía, nuevamente va a salir el contingente de salud y se pretende llegar a 396 hogares. Ahí vemos cómo el presidente, como les decía, está paseando por los diferentes casetas, por estos toldos que se han instalado, para mostrarle de qué manera es que se está llevando a cabo estas pruebas y de qué manera también es que se le está dando esta asistencia a la población de este distrito. Mabel, Pamela. Muchas gracias, Maju. Esta es una actividad que normalmente lo hacía el ministro de Defensa, bueno, Walter Martos cuando era ministro de Defensa, y lo hemos acompañado en varias oportunidades. Hoy lo hace el presidente de la República. Y aquí el mensaje no es difícil de leer, ¿no? El mensaje es, yo sigo trabajando, ¿no? Yo sigo, la máquina se sigue moviendo en favor del ciudadano. Ese es el mensaje que el presidente quiere enviar, a pesar de que hay toda una nube gris alrededor, porque hay muchas preguntas respecto al caso Richard Cisneros, sin contestar, que el presidente no ha aclarado. Y probablemente, mira, la OMS dice que ya no hay codito, ¿ah? Hay que llamar la atención al presidente, que ya no se saluda con codito. Pero probablemente lo que lo haya animado a salir a la calle, a mezclarse con la gente, es la encuesta publicada esta mañana por El Comercio y realizada por Ipsos. Así es. Hay una pregunta, hay dos preguntas que son relevantes. La primera es, ¿cree que Martín Vizcarra debe continuar como presidente de la República o debe ser vacado y reemplazado por el presidente del Congreso en la presidencia de la República? El 79% dice debe continuar como presidente. El 19% señala debe ser vacado y reemplazado. El 2% no está seguro. Vea usted, el 79% cree que Vizcarra debe continuar en el cargo. Entonces, a ver, ya sabemos que en el Congreso de la República ya este proceso se ha caído y no reúnen los suficientes votos para vacar al presidente. Pero vean ustedes, el 41% de los encuestados piensa que la conducta que registran los audios que involucran al presidente es incorrecta, pero no grave. Así es. Y dice, el presidente debe pedir disculpas y que sea investigado cuando concluya su mandato en el año 2021. La otra cara de la moneda es el presidente del Congreso de la República, el señor Manuel Merino. 72% es la desaprobación del presidente del Congreso de la República. 21 puntos más que en agosto. Ha subido su desaprobación. Hay gente que no está de acuerdo con su actuar y esto es clarísimo, que haya aumentado la desaprobación en 21 puntos es bastante loco. Bueno, entonces ya se explica, como lo señalabas tú, Mabel, por qué el presidente se anima a encabezar una actividad que normalmente solamente es encabezada por los ministros. Aunque ahí está también el ministro de Defensa y la ministra de la Salud, pero el presidente dando esa imagen de que aquí no pasó nada, nosotros continuamos trabajando. Está bien que continúe trabajando, los ciudadanos finalmente reclaman eso, que se continúe en la lucha contra la COVID-19. Pero una cosa no excluye a la otra, Pamela. Aún hay muchas respuestas que el presidente Martín Vizcarra debe dar. Y más allá de todo, sigamos concentrándonos en el primer audio, que él ha reconocido que es un audio verdadero, que él participó en esas conversaciones. Entonces, concentrémonos en el hecho de que se estuvo coordinando para, de alguna manera, borrar evidencias de la presencia del señor Richard Cisneros en Palacio de Gobierno. Y no solamente ese audio, Mabel, sino también el que se ha revelado este fin de semana, en donde las dos exfuncionarias también se ponen de acuerdo. Una de ellas, Miriam... Miriam Morales. Miriam Morales, que ya había pasado por el interrogatorio del Ministerio Público, que le dice a Karen Roca qué es lo que ella tendría que responder, para que finalmente las versiones concuerden y así librar al presidente de la República de cualquier vínculo, de cualquier trato que haya podido tener con el señor Richard Cisneros. Finalmente, ¿quién ordenó que a este señor Cisneros se le contraten en el Ministerio de Cultura en diferentes ocasiones por un monto de 155.400 soles? Entonces, ¿quién fue, a pesar de que hayan pasado por ahí varios ministros? Él continuó, a pesar de que los ministros fueron cambiados. ¿De dónde viene este poder del señor Richard Cisneros? Eso es lo que tenemos que aclarar. Y el resto, por supuesto, también es la investigación que tiene que hacer la Fiscalía. Vamos a ver qué sucede en el seno del Congreso de la República, porque si finalmente no prospera la vacancia, probablemente se conforme una comisión especial para investigar qué fue lo que sucedió. Una comisión en la que, por supuesto, no deberían participar congresistas que tienen rabo de paja o varias investigaciones. El señor Edgar Alarcón, recordemos, tiene un pedido de levantamiento de inmunidad, Camela. Entonces, necesitamos congresistas probos, decentes, y que tengan ganas de hacer buen trabajo, ¿no? Así es. No sé si es pedir mucho. Así es. Y además porque también se ha cuestionado la manera en la que ha ido manejando la investigación dentro de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Por cómo es que se ha manejado todo el tema este de los audios. Así que, sí, ¿no? Por salud de la misma investigación, él podría hacerse a un lado. 7.52, parece que no van a haber preguntas de momento con el presidente Martín Vizcarra, así que, mientras tanto, continuamos con más información. Un equipo de astrónomos europeos y norteamericanos asegura haber encontrado... ¡Gracias! ¡Gracias!